15 de noviembre, llegó la hora de empezar con las reformas en el estudio. ¿Sabés cuándo empiezan? No sabés cuándo terminan. Les voy a ir mostrando un poco el proceso. Vamos a hacer varios videos, porque creo que la reforma va a estar dividida en 3 o 4 etapas. Así que acá van a poder ver un poco la primera etapa, que es más que nada pintura, tratamiento acústico y alguna otra cosa. Así que lo miran y obviamente, por el sufrimiento que me está llevando esto, no olvides dejarnos tu me gusta, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste, compartir en tus redes sociales y activar las notificaciones con la campanita. Disfruta del video y que me sea leve, ya veremos cuándo terminamos. 15 de noviembre, vamos a ver qué día subo este video terminado. 15 de noviembre, vamos a ver qué día subo este video terminado. Vamos que vamos avanzando. Parece que estuviese dibujando cuadros rojos, no estoy loco. Ya van a ver realmente el resultado cuando esté terminado. Día 3, venimos bastante avanzado. Bastante avanzado. No sé si es lo que tiene que sacar y cosas por el estilo, pero... Me animó bien. Muy bien, día 4, terminado la primera etapa. Maravilloso. Muy bien, primera etapa terminada. La próxima vendrá en tipo dos semanas, ya te la vamos a mostrar en otro video. Ahora viene la parte más fea, limpiar, ordenar y dejar todo como estaba. Así que no te olvides de dejarnos tu me gusta, compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Nos vemos muy pronto en más videos.